Vamos a invitarlos para que nos acompañen a ese gran partido en donde el equipo de los cañeros de Yanga tengan por ahí su siguiente partido Listo el pitcher lanzamiento rolling y vamos a ver está cayendo helado milagrosamente parecía que estaba recogiendo gallinas don Ernesto pero si le alcanzó y mire ahí cae helado bueno amigos en que forma pero milagrosamente cae helado número 3 de esta parte alta de la sexta entrada y nuestro marco que indica que el equipo de los cañeros le están ganando a limoneros al son de 6 carreras contra 5 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Efectivamente es Adolfo Fito Guzmán, el orgullo de Manta Clara Veracruz o el manantial. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues tenemos algo y a veces hay confusiones, efectivamente. La pelota faul. Allá en el centro del diamante se encuentra este serpentinero. Lanza faul. Ay, nanita, la vi muy cerca, don Ernesto. Yo diría que la vimos, amigo Isaac, porque pues la pelota llegó muy cerca de nosotros. Qué bueno que ya me curaron del susto que si no aquí me empiezo a revolver. Este Josué Juárez tira verdaderamente candela hacia la registradora, Josué Juárez. También es de Yanga Veracruz. También es de Yanga Veracruz, increíble, pero cierto. Ahí. Y... Fíjate que pensábamos que era un pañuelo o un paliacate el del cuello. No. Es una especie de cubrebocas. El que usan ahí estos peloteros y todos lo traen por esto de la famosa pandemia. Fíjese que no está mal él, me gustaría algo así. Ahorita que se viene el frío, va a hacer falta. Sí, fíjate que sí. Un batazo elevado de faula hacia atrás. Aquí cayó muy cerquita de nosotros. Pues amigo Isat, se dio cita a la fanaticada. Muchas gracias al ingeniero Gilberto. Vaya que nos tiene atendidos como reyes aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Está cayendo al lado, señoras y señores. Y ahí, en este elevado al prado del centro. Calle Lau, número uno. El corredor está quieto allá por la primera base, Antonio Villalobos. Cuando viene a la caja de bateo, Daniel Alarcón. A la caja de bateo, Daniel Alarcón. Daniel Alarcón, el jardinero derecho. Viene a la caja de bateo. Listo, listo, el pitcher lanzamiento. Strike cantado. Una pelota que zumbó fuerte, amigo Isat. De verdad, bastante, pero bastante fuerte. Ahí está, en el centro del diamante. Lanzamiento. Strike el segundo. Candela pura para Daniel Alarcón. Hay corredor por la primera base, Antonio Villalobos. Que se envasó en base por bolas en esta parte baja de la sexta entrada. El lanzamiento. Lanzamiento malo. Parece que en Yanga el partido ya terminó. Todavía. Bueno, pues sigue luchando el equipo. De casa. Roletazo allá en la intermedia. A segunda, una, o sea, primera. Primera, doble play. Bueno, pues amigos. Hemos terminado seis entradas completas. Adelante. El equipo visitante está ganando seis carreras contra cinco. Bueno, pues amigos, hemos terminado seis entradas completas. Adelante, el equipo visitante está ganando este partido al gol de seis carreras contra cinco. ¡Vamos! El equipo visitante está ganando seis carreras contra cinco. El equipo visitante está ganando seis carreras contra cinco. El equipo visitante está ganando seis carreras contra cinco. Bueno amigos, nos vamos para el Inims, de la buena suerte para unos y de la mala suerte para otros la séptima entrada y todo listo en la caja de bateo David Katana Dice Julián Lisandro Díaz Hola, me da mucho gusto que haya béisbol bueno en el rancho se lo merecen, saludos para todos ustedes saluditos, saluditos, Julián Lisandro 20 para 400 20 para 400 está cayendo el lado Don Ernesto, la que agarra Vicente Bueno, efectivamente Fowfly Au allá en este filteo del tercera base está cayendo el lado número uno Fowfly al tercera base cuando ahora viene a la caja de bateo Román Ramón López Ramón López y ya se puso cuatro 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 En la casa de bateo, Alexis Facundo. 5 5 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14 11 12 14 03 15 15 14 14 16 18 17 18 Bueno, ahí el receptor se molesta Consigo mismo Al no poder Atrapar la pelota Para poder sacar Y en la segunda meter el riflazo El quería lanzar lo más rápido posible Pero el escapó de Ernesto El corredor llegó hasta la segunda Y robo de base Le apuntamos A este gran corredor Alexis Facundo Y es que fíjate Isaac Que esto se debe a que quieren Tirar antes de agarrar la pelota Y ahí es cuando Sucede este tipo de jugadas Lo que pasa es que cuando Ya va el jugador encarrado Pues uno tiene que Sacar Tratar de sacar como de lugar Pero a veces los reflejos Fallan Así es Allá está un batazo De faul Enrique Osorio Dice Víctor Flores Saludos para la gente de Maguey, Mata Clara, Palmillas Y mucha gente Béisbolera Un saludo para todos De parte de la Loba de Alabama Nuestros amigos de Alabama Reciban nuestro saludo Batazo elevado Faul Mi carrito Imagínate nada más Imagínate nada más Reciban nuestro saludo Con un saludo ¡Eso es verdad! Quiero que siempre se convirtió El saludo Oigan, que no se convirtió Con un saludo Enrique Osorio A venimos A venimos A venimos A venimos A venimos Ahí avivándose El jugador, el serpentinero Se da la vuelta y está lanzando la pelota Don Ernesto Una bonita jugada Bueno, ya salió un batazo Bueno, amigos Dos partes Altas de la sexta una entrada Se fue Uniendo con un coberne Adelante el equipo de visitantes Primero Medallel Primero me la llevo Y luego me caso Pedirla, no me atrevo Porque es un fracaso Primero me la llevo Y luego me caso Pedirla, no me atrevo Porque es un fracaso Me mira como un mono Y a ti se escapó De un circo muy lejano Y así escapó Me mira como un mono Y a ti se escapó De un circo muy lejano Y así escapó ¿Qué cuál es mi trabajo? Me quede de rico Y sobre los de abajo Y sobre los de rico Y quiero tu familia De donde soy Si viene el coche nuevo Yo al otro camión Primero me la llevo Y luego me la regreso Primero te la llevas Y luego me la llevas Y luego me la llevas Con mi sal Para con quien falla Que luego me dan No va a dar un petal Bueno amigos Tenemos nuevos Serpentinero Allá en el centro Del Diamante Por parte del equipo De los cañeros De cabada El labor de relevo José Ángel Chávez Allá en el centro De El Diamante Bueno amigos Pues vamos para la parte Baja de la séptima entrada Y rápidamente En la caja De bateo Erologio Márquez Parte baja De la séptima entrada Arriba Magui Vamos Arriba Magui Bueno un batazo Muy elevado Lo está filteando Allá el jardinero del centro Y está cayendo el auto Número uno Cuando ahora viene a la caja de bateo Vicente Fernández Restaurante Las Cañas Le informa Batea Vicente Fernández El Pitcher Lanza la pelota Y estrae Lo canta el umpire El umpire principal El lanzamiento Strike el segundo Lanzamiento por la azotea El lanzamiento El lanzamiento es malo Vaya está Tepicheo Del equipo De Cavada Ya lo habíamos comentado Desde el principio De este partido Un tremendo Trabuco Roletazo Allá para El primera base Y lo están sacando Lo están poniendo fuera Estas jugadas A donde Que le puedes decir al umpire Pues si Y parecía que estaba llegando Al jugador don Ernesto Pues si a la distancia Parecía que estaba quieto Sin embargo El señor umpire Vio otra cosa Y déjame decirte Que es válido Bueno amigos Rápidamente a la caja De Mateo El tremendo Tato Rivera Uno de esos grandes jugadores Ya lo habíamos mencionado Ya lo habíamos mencionado Teniendo un papel discreto En la liga mexicana De verano Usted lo recuerda Con los carmelitas De Ciudad del Carmen Campeche Vaya que fue Un gran jugador Y sigue siendo Allá en Yanga Veracruz Le hemos visto Volarse la barda Infinidad de veces Y es que tiene poder En las muñecas Y sabe Si don Ernesto Lo hemos visto Ya jugando en Yanga Y ahorita En Maguey Es un jugador Que no te le puedes confiar Porque de repente Te puede sacar un Trayazo Si Un bazucazo Más bien ahí Y aquí lo puede hacer En cualquier momento Y bueno Pues ahí está Un batazo Que está filteando Allá Este gran filteador Y está cayendo El lado Número tres De esta parte baja De la séptima Entrada Siete Entradas completas Isat El marcador Nos indica Que el equipo visitante Está ganando Seis carreras Contra cinco Bueno señoras y señores Nosotros nos despedimos Tenemos otro evento Que ir a transmitir Muchas gracias Nos vemos Estás en Cuetla Line Resultado El día lunes En la voz deportiva